Música Soy el Teniente Primero Infante Marina Franco Ibacache Actualmente me desempeño como oficial de operaciones del Batallón Chile No es mi primera misión, es mi segunda misión de paz en Haití Ser parte de la ONU es gratificante y estoy muy orgulloso de eso Ya que estamos ayudando a una población, estamos ayudando a un país a surgir Y ver día a día los frutos de este trabajo es muy gratificante para mí El Batallón Chile busca unir a las personas con la minustad Que ellos reciban el mensaje que nosotros queremos entregar Y se sientan comprometidos con nosotros tanto como nosotros estamos con ellos Lo sentimos de esa forma y sentimos el cariño de la gente hacia nosotros Para mantener un entorno seguro y estable efectuamos operaciones de seguridad En Capaeteán y las distintas localidades del departamento Y realizamos actividades CIMIC Para mí efectuar actividades CIMIC como dar agua, entregar artículos escolares Es gratificante, nos llena de alegría Y logramos nuestro propósito que finalmente es mantener la paz Y logramos nuestro propósito que finalmente es mantener la paz Y logramos nuestro propósito que finalmente es mantener la paz